Que dané en marido y en los amas amare O en queso patimo y por tasa Me keta lejme, rinjimo y asamane Iso patimo y por tasa Me mua vetëma, rinjimo y asamane Me gjem kate bom y por tasa Me keta lejme, rinjimo y asamane Iso patimo y por tasa Me mua vetëma, rinjimo y asamane Me gjem kate bom y por tasa Me gjem kate bom y por tasa Me mua vetëma, rinjimo y asamane 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 Zeyaqe kimikimisha sa Me mua vetëma